En la etapa de ir avanzando en el retorno a clases presenciales, tras el periodo más severo de la pandemia, surgen nuevas alternativas de matrícula para los estudiantes. Para el periodo 2022, las instituciones Santo Tomás C. de Puerto Montt cuentan con tres opciones para que los jóvenes puedan acceder a su matrícula. La primera es una matrícula web, es una matrícula que se hace a través de la página www.tupuedes.cl, donde el estudiante solito tiene la posibilidad de ir y matricularse absolutamente de forma autónoma. La segunda posibilidad en el fondo que tenemos es una matrícula asistida que consiste en que el estudiante a través de un ejecutivo, el ejecutivo lo va matriculando y esto es una matrícula vía telefónica. Otra alternativa en la que se desarrolla de manera presencial en las oficinas de admisión en calle Buena Vecindad 101, desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, y los sábados de 9 de la mañana a 14 horas. El proceso se ha desarrollado considerando todas las normas de seguridad sanitaria por la pandemia, ante lo cual existe un procedimiento que otorga un buen orden de atención. Específicamente, en el fondo, nosotros este año hemos implementado, en el fondo, un sistema de agendamiento, que en la página de tupuedes.cl puedes agendar tu matrícula, ya sea de forma presencial o tu matrícula de forma asistida. Por lo tanto, hemos sido muy cuidadosos con el protocolo. Yo soy estudiante vespertino, primer año de servicio social. Estamos en la oportunidad súper buena, porque uno aprende mucho. Más del día de mañana trabajar en directo con las personas, con los usuarios, así que ha sido una experiencia buena. Los compañeros acá, todo muy bien, muy grato, la bienvenida. Y me gusta mucho el sistema, así que en realidad ha sido muy práctico y muy bueno. El proceso, que se mantendrá hasta marzo, inició con las matrículas en el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica. Siempre partimos en esta época y también algunos ingresos especiales para la universidad. En el caso de la universidad, la PDT se da en el mes de diciembre, los primeros días, y posteriormente los resultados van a salir el 11 de enero, con postulación inmediata, y posteriormente a eso los resultados finales van a estar el 25 de enero, donde ya los estudiantes van a poder postular a las diferentes universidades y nosotros esperamos que tengamos una alta preferencia este año, donde estamos, no es cierto, también en el sistema único de admisión, que es muy importante para la universidad. Tanto el Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica y Universidad están con gratuidad, por lo que la invitación a los estudiantes es que postulen. Por intermedio de un formulario que tiene el Ministerio de Educación, que es el formulario FUAS, que ya partió la postulación a la gratuidad el día 5 de octubre y termina el 26 de octubre y posiblemente haya alguna ampliación, pero por ahora hasta el 26 de octubre. Eso les va a permitir, con esa postulación, no solamente postular a la gratuidad, sino que también a los otros beneficios que tiene el Estado. Los jóvenes que han asistido a la etapa presencial de matrícula están motivados a iniciar sus estudios, destacando las posibilidades que otorgan las instituciones Santo Tomás y el desarrollo alcanzado por sus tres casas de estudios. Encuentro que es una institución que me da confianza y tengo también un hermano que estudia aquí y me da muy buenas referencias sobre esta universidad. Bueno, yo contento y feliz de acompañar a mi hija en su sueño de esta carrera en la Universidad de Santo Tomás. Ahora, ¿por qué elegimos esta universidad? Como dice ella, nos da confianza, credibilidad y tengo un hijo también estudiando aquí, en esta sede. Y bueno, hemos consultado a nuestra sede que nos imparte en esta carrera y como les digo, ojalá que todo resulte bien y nos da confianza, que esa es la parte fundamental. Sin duda, una buena alternativa para quienes iniciarán su aprendizaje es la educación superior. Una etapa clave en la vida de los jóvenes que la institución Santo Tomás forjarán con su esfuerzo y dedicación, aprovechando las oportunidades y medios que ofrece la institución para el desarrollo personal y educacional de las y los futuros estudiantes.